Sentite, Sentite Nebras Vamos a comenzar con el acto inaugural de Sentitebras Nos van a contar su historia en este lugar maravilloso En este lugar que es como el paraíso Este lugar donde encontrás cada detalle Está todo diseñado con las lavandas, los acapantos, las rosas Mirá, 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 acá me detengo, me detengo, me detengo, me detengo Te hago un pase, mirá, la capillita Mirá lo que es la capillita Esto es Sentite, Sentite en un lugar mágico Sentite hebras, Sentite sensaciones Mirá, mirá lo que es No te lo podés perder Está acá, en Tandil Vos, sos de la zona Ajá, vos que me seguís, ayacuchense También hay un ayacuchense En este emprendimiento Viste Aquí estamos, en la era del emprendimiento En la era de Mostrar lo nuevo Lo que se viene Esta es la inauguración Sentite hebras Buenos días, Tandil presente Nos vamos todos para el sector de elaboración Y después, se les vamos a mostrar La historia De estas personas que apuestan a este país Que apuestan día a día a algo distinto Para estar en un minuto Hermoso Te tomás un té Sentite hebras Mirá Mirá Despacito, 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 despacito Ahí Mirá Van a abrir la puerta Y después de ahí Llega la historia Mis amigas me van a dejar acá parada solas Ah, déjalo sola Vamos, yo tengo corazón Claro Buenas tardes Bienvenidos a todos Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias al tiempo también por acompañarnos Nosotros queríamos hacer hoy La presentación de nuestra sala de elaboración De los Bles de té Sentite en el Paraíso Este Bles de té Fueron creados en el 2017 por Virginia Muñoz Que no ha llegado todavía Y tuvimos el honor Yo creo que tuvimos el honor de De seguir con su trabajo a partir de este verano Que compramos la empresa Y trasladamos la sala de elaboración A El Paraíso Adecuamos toda esta cabaña Van a ver las fotos después en el galpón De todo el trabajo que hicimos Para lograr la habilitación Y las condiciones aptas para trabajar Con los Bles de té Que es un bler Este, negro, verde Al que se le incorporan semillas O especias O flores O hojas de otras plantas Se infusiona Tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos Según el tipo de té Y lo tomamos A diferencia de una tizana Que no tiene té El té tiene que tener té Cuando digo que me hago un té de cedrón Está malo Es una tizana Porque no tiene hebras de té ¿Es rico? Sí, es riquísimo Tenemos infusiones que son té O que son tizanas ¿Y qué encierra una taza de té? El otro día estuve en la radio Que hicimos una entrevista Contando un poco la historia de nuestra sala O esta historia del té Que es muy corta Y es muy fuerte ¿Qué encierra una taza de té? Una taza de té Es el espacio Donde se enamoran Los olores Con los sabores Y crean un aroma Y ese aroma Es el que nos genera un puente con la memoria Y a través de un sorbo de té Nos va a llevar A un recuerdo A un paisaje A un grupo de amigos A un viaje A los seres queridos A los amores Todo eso es ser una taza de té ¿Qué queremos con los blends? Sentite aquí En esta taza de té Que ustedes sientan esas experiencias Esas vivencias Acá esta zona se llama el paraíso ¿Qué mejor lugar para sentite? Y tanto literal como metafóricamente Sentite en el paraíso Bienvenidos todos A todas las personas A todas las personas Que a pesar del tiempo Se acercaron acá A compartir con nosotros Esta aventura nueva Que es muy importante Pero bueno Primero de todo Quiero hacer una mención importante Porque No solo por el día de hoy De esto Es importante para mí Sino Hoy Hace 25 años No se disidro Así que Hoy Este es el veterinario de mi hijo Que no puede estar acá presente Pero Está en el corazón Con todos nosotros Porque Bueno Él está Con sus proyectos En Buenos Aires También quiero agradecer A mi familia A mi mamá A mi tía A Lucrecia Este A Nacho Que se acercaron Y fundamentalmente A Sergio Mi compañero Que siempre está ahí Apoyándole En todo lo que le pido Así que Este Va también Un agradecimiento Para él Y Bueno Contarles de cómo Yo llegué a Sentite De una persona Que conocí No hace mucho tiempo Y que fue Para mí Muy importante Que me convocó A formar parte De Sentite Cuando ella Le La invitaron A A comprar Y a formar parte De ese emprendimiento Ella no duró Y enseguida Me convocó a mí Y es Mari Ella es Una persona Muy generosa Que quiero mucho Y Y ella Si ella no me hubiera invitado Yo le estaría acá Cumpiendo también Un sueño Y La otra pata De este proyecto Es Silvia Que también No hace mucho Que la conozco Pero Enseguida Cuando Mari También la convocó Se sumó Y ella Siempre Es una persona Que admiro mucho Porque Nos da esa seguridad Siempre Tan positiva Tan firme Tan profesional Y creo que Hacemos un lindo equipo A las tres Agradecerle a Virginia Que de la mano Que de la mano de ella Pueda cumplir Si bien yo ya tengo Un emprendimiento Puedo cumplir Un sueño Que la gente Que me conoce Y mi familia Y mi familia Y mis amigos Saben que Lo mío es la venta Conversar Charlar Y Yo cierro los ojos Y es como que Me veo En la piecita Del fondo De la casa De la casa De la abuela Amelia Jugando a la vendería Con las cajas Que en casa No se tiraba nada Las cajas de arroz El descavo El bascolet Todo Viva para esa piecita Y Ellos tenían que venir A comprarme Yo se tiraba A la puerta De la casa Y me dijeron A comprarme Al negocio Ellas saben Que lo mío Es la venta Así que a mí me encanta Y Gracias a ellas Y a Virginia También Puedo tener Esa partecita Del sueño De mi negocio Así que Nada Solamente agradecer A todos Y bueno Invitarlos después Que si me cierre Con las palabras A nuestro negocio A nuestro almacén De ramos generales Para la zona del paraíso Donde Los Los T Y La Y Sentite Van a ser La bebés Y las protagonistas De De nuestro showroom Así que Bueno Nada Muchas gracias Y Silvia Gracias a Dios Por todo lo que Estamos viviendo Gracias Gracias Y a la vida Porque Es la que Me presenta Los más grandes desafíos Y a la que Siempre Como tengo Una gran curiosidad Le digo que sí No sea cosa Que me pierda algo Yo Le digo que sí Más que una compañía De aventuras Es una gran aliada Muchas gracias 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 S Gracias. Ahora, llegó el momento de degustar, sentite, sabores cenebrales. Nos contás, ¿qué te produjo al probar sentite sensaciones cenebrales? La verdad es que me transportó a los momentos con mi abuela, que compartíamos. La verdad es que es muy rico. Y además yo siento un aprecio muy especial porque lo puso en el baño de bosque. Y me encanta, me encanta compartirlo con las personas que vienen también. Gracias. Que feliz de compartir este espacio. Gracias a las chicas. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.